¿Qué, a quién y cómo? Todas las personas somos diferentes, vivimos experiencias diferentes, sentimos y percibimos nuestra realidad de formas diferentes, por lo que a veces es muy importante fijarse y adecuarse con quién hablamos, qué es lo que decimos y cómo lo decimos, siendo que a veces es preferible no hablar o no compartir con alguien que puede o no estar preparado para escuchar. ¿Con alguien negativo en mi vida o con el escenario que fuera? Es un ejercicio discernir qué puedo compartir con quién y cuál es la mejor forma de hacerlo, porque el no prestar atención a esto puede influir de tal manera que traiga problemas, complicaciones, separaciones o un sinfín de negatividades que podrían en gran medida evitarse simplemente estando presente y prestando atención al qué, a quién y cómo.